¿Sabías que el Boston Terrier es la primera raza creada en Estados Unidos? Nuestra historia comienza en la década de 1860, en Boston, Massachusetts. Un cruce inusual entre el Bulldog inglés y el extinto White English Terrier dio lugar al Boston Terrier. Estos perritos fueron criados originalmente para la pelea, pero los criadores pronto se dieron cuenta de su potencial como compañeros y mascotas. El resultado es un perrito tan americano como el pastel de manzana. Los Boston Terriers son pequeños pero robustos, con una estatura que generalmente oscila entre 38 y 43 centímetros y un peso de 5 a 11 kilogramos. Su tamaño compacto los convierte en la mascota ideal para hogares más pequeños. Para mantener a tu Boston Terrier feliz y saludable, necesitarás proporcionarle ejercicio regular y una dieta equilibrada. Además, ten en cuenta que son sensibles a climas extremos debido a su nariz chata, por lo que protégelos del frío y el calor. Estos perritos son inteligentes y adoran jugar. Son estrellas en obediencia y les encanta ser el centro de atención. Los juegos y entrenamientos son esenciales para mantener su mente aguda y su energía bajo control. Los Boston Terriers son perfectos para familias activas, personas mayores y aquellos que buscan una compañía afectuosa. Su carácter amigable y su disposición alegre los convierten en compañeros ideales para casi cualquier persona. Una de las características físicas más distintivas de los Boston Terriers es su pelaje corto y brillante, con un patrón de colores que recuerda a un frac elegante. Sus orejas puntiagudas y sus ojos grandes y oscuros les dan una expresión encantadora que roba corazones. Y ahí lo tienen, la historia fascinante y las cualidades únicas del Boston Terrier. ¿Te has enamorado de esta raza aún? Mantente sintonizado para descubrir más sobre nuestras amigables mascotas.